Las plantas necesitan agua para crecer y la mayoría mueren sin ella, pero las semillas maduras y algunas plantas especiales de resurrección, serofíticas como el cactus, pueden detener su crecimiento en espera de agua sin perecer, cosa que no hacen las plantas cultivadas. Estos sistemas biológicos han señalado los caminos para la resistencia a la sequía de los cultivos. El primero consiste en mejorar el cierre de los estomas para reducir la pérdida de agua por transpiración. Los estomas son los poros por donde las hojas intercambian gases. Segundo consiste en mejorar la acumulación de sustancias protectoras de las estructuras celulares durante la sequía. Estas sustancias son azúcares, aminoácidos y proteínas especiales. Esta mejora sólo puede realizarse por ingeniería genética, pues es imposible mediante cruzamientos sexuales. Tenemos las herramientas, los genes, la tecnología para introducir genes en cultivos, pero la oposición del ecologismo radical dominante en centro y norte de Europa impide el uso de plantas transgénicas sin motivo racional alguno. En América ya se está haciendo. Gracias. 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 Gracias.